Me invitaron a un torneo y mi portero fue Onana Empezamos y Bernardo Silva le pone un pase a Vinicius Que comienza a regatear por toda el área rival Y hace el gol sin excusas No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Saca Cafú Va a virgil van ¡Dale! Espera, fue un gol de cabeza Listo, vamos a hacer un cambio aquí Porque yo estoy seguro que Onana se encarga Tiro de esquina para Cafú Lucas Vázquez cabecea Máximo esfuerzo